Música Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Porque en nuestro país no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierto una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Y hay que conocerles a ellos y lo que hicieron. Y para ello el mejor modo es entrar en la página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa. Se trata de una obra fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. La declaración de estado de alarma durante seis meses que ha decretado Pedro Sánchez podría vulnerar el estado de derecho, la democracia y el respeto de los derechos humanos. Por ese motivo, el Partido Popular ha anunciado que recurrirá ante la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, lo que podría llegar a suponer la activación del artículo séptimo del Tratado de Lisboa. Después vino la Comisión de Venecia. Les recuerdo a sus señorías que es el órgano del Consejo de Europa que vela por la democracia los estados miembros. La Comisión de Venecia en su resolución, informe 987 del 2020, hablando de los estados de excepción sin limitación temporal, se refería al de Hungría y Croacia diciendo que había que mantener a los parlamentos como los órganos legislativos que levantaran esos estados de excepción. Por cierto, algo que en Croacia y Hungría sí que se ha permitido. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué ustedes hurtan al Parlamento durante seis meses de la posibilidad de levantarlo y venden como un triunfo que ayer negociaron con Esquerra Republicana que cada dos meses van a venir aquí a informar, pero no a votar la viabilidad de este estado de alarma? Es decir, se parapetan en las autonomías para que sean el mando delegado cuando la ley no lo permite. Y la duración la justifican en unos expertos inexistentes científicos y además dicen que esto lo hacen todos los países europeos. No señor, no lo hace ningún país europeo. El artículo 7 del Tratado de la Unión Europea contempla la posibilidad de sancionar a un estado miembro por violar los principios básicos de la Unión detallados en el artículo 2 de ese mismo tratado. En ese artículo 2 se establece que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, estado de derecho y respeto a los derechos humanos. Según publica en su portada hoy el diario La Razón, se ha disparado la alerta en la Unión Europea ante el caos político en el que está asumida España, ya que en Bruselas observan con preocupación la gestión de Sánchez en la pandemia. El gobierno de Pedro Sánchez se arriesga a recibir otro toque de atención, como ya ocurrió con la propuesta de reforma legislativa para nombrar a los vocales del Poder Judicial. Una sanción europea, les recuerdo, podría poner en peligro la llegada a España de fondos comunitarios. Y este era el peligro al que te estaba refiriendo David antes cuando hablabas de la vigilancia de Europa. Sí, Europa, esa entidad que está en Bruselas, pues controla este tipo de cuestiones. No solo las controla, sino que además tiene un mecanismo coercitivo muy potente, que es cortarnos el grifo. Es potente que ahora mismo el dinero que está entrando en España, mucho de ello de fondos públicos, procede de la Unión Europea. Por lo tanto, mucho cuidado con esto, porque, como bien ha dicho Pablo Casado, el control parlamentario es algo esencial, esencial en un Estado de Derecho, esencial. Y tanto a Hungría como a Polonia les han tirado de las orejas, diciéndole, oiga, mire, no parece muy seguro que no se someta a control parlamentario los estados de excepción, sitio, alarma, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice Europa. Ya se escuchan voces en Europa de que España tiene una inestabilidad institucional, que no política, que es peor. La inestabilidad institucional es mucho peor que la política. Bueno, política puede haber una inestabilidad en cualquier momento, pero lo malo es que se empiecen a cuestionar la fiabilidad de las instituciones europeas, es decir, del Consejo General del Poder Judicial, del Parlamento, del propio Ejecutivo. Eso es muy peligroso, que ya se empiecen a escuchar voces en Europa de este estilo y ya se están escuchando. Con lo cual, Casado ha apuntado muy bien el tiro y ha dicho, cuidado, que la Comisión de Venecia es la que vela y garantiza el cumplimiento de este tipo de cuestiones democráticas dentro de un Estado de Derecho. Y, bueno, me imagino que la invocará y que pedirá a Bruselas, en este caso Europa, que empiece a intervenir en este asunto para, bueno, y de la misma forma que nos tiraron de las orejas, que es que se nos olvida, pero que ha sido hace un par de meses, con el tema de los jueces, que dijo Europa, cuidado, por aquí no, no empiece usted a elegir jueces aquí como si esto fuera una tómbola. Garantice la separación de poderes. Garantice usted la separación de poderes. Yo soy el primero que dice que los jueces tienen que ser elegidos por ellos mismos, es decir, que es lo que debería de ser para tener una garantía. Es lo que se hacía antes de la reforma del 85. Sí, efectivamente. Entonces, Europa ya nos conoce, ya nos ha dado un toquecito, ya conoce a Pedro Sánchez, conoce al señor del Moño y compañía y, por lo tanto, mucho me temo que nos van a pegar un tirón, pero desgraciadamente ocurrirá lo mismo que decía antes con la Constitución. Ese tirón llegará, pero tardará en que nos llegue el tirón de orejas. Bueno, en este caso es distinto porque, como tú has dicho, tienen el grifo del dinero. Aquí sí. Un dinero que se está esperando aquí como agua de mayo. Aquí sí. Por supuesto, y por eso ya lo adelantaba Rosadín, que al final tenemos a Europa que va a ser la que ponga un poco el orden en este sentido, que por suerte tenemos a Europa que garantiza esos derechos fundamentales. Está claro, vamos a ver, al final es lo que hemos dicho antes, la interpretación del gobierno tenía que haber sido otra. Efectivamente, la interpretación que los derechos fundamentales son fundamentales. En un Estado democrático precisamente garantiza y es muy garantista de esos derechos fundamentales. No puedes permitir que un Estado de alarma te los limite al máximo, o en el plazo que tú consideres oportuno, porque al final no es esa la interpretación. Y es que no era la intención. Por eso decía la Constitución lo de los 15 días, y la ley decía lo de los 15 días, que será interpretable la aplicación. Claro, el problema es... Pero en el momento en que pone lo de los 15 días es justamente para que sea garantista con respecto a los derechos humanos, a las libertades individuales. Claro, pero por eso yo creo que lo que hace el gobierno es irse a esa pequeña laguna que hay de interpretación... Para poder invadir nuestros derechos. Para poder invadir al final nuestros derechos, efectivamente. David, que no se te olvide que Pablo Casado ayer se abstuvo. No, no, no se ha olvidado, no se ha olvidado. O sea, no votó en contra, está muy en contra de no sé qué no sé cuántos, pero se abstuvo. Te especifico, votó en contra de la duración de seis meses y optó por lo que él llamó una abstención crítica con respecto al estado de la alarma en sí, considerando que el estado de alarma era una herramienta útil para las comunidades autónomas. Vale, pues ahora yo te explico lo que piensa la ciudadanía. Hubiera gustado más un no y un no. Vale, correcto. No que se hubiera puesto de perfil. Yo simplemente puntualizo lo que él hizo. Vale. No sé si estoy de acuerdo o no. Pero quiero decir que ayer hubiéramos esperado a lo mejor la ciudadanía o el pueblo que hubiera dicho no y no. Es decir, que hubiera estado de verdad en contra del gobierno y no de perfil, que es que Pablo Casado muchas veces se pone de perfil. La semana pasada votó en contra de la moción de censura, que era casi como votar más a favor del gobierno que de Vox. Esa moción no era para el gobierno, era para el Partido Popular. Bueno, fenomenal. Pero bueno, la semana pasada dejó un sabor agridulce, a pesar de que todo el mundo le dio ganador, dejó un sabor agridulce. Ayer se abstuvo y no se os olvide una cosa, Pablo Iglesias, antes de ser vicepresidente barra vicepresidente, más presidente que vicepresidente, una de las muchísimas cosas que dijo, claro, cuando uno piensa que nunca va a tener un cargo tan importante, pues dice todas las cosas que Pablo Iglesias ha estado diciendo durante 4 o 5 años. Dice lo que piensa sin importarle las consecuencias. Y ahora piensa lo mismo, lo que pasa que no lo puede decir. Pero una de las cosas que decía, por ejemplo, es que no había que pagar la deuda. Por lo tanto, le importan muy poquito Bruselas y Europa. Sí, sí, David. Sí, sí, lo decía, lo decía. Entonces, no le preocupa mucho que le amenacen con que no lleguen los fondos. No, estaría encantado, porque así maneja mejor. Por eso, yo creo que está en otra guerra. Yo creo que está en su guerra, que su guerra es otra. Y le importa poco España y los españoles. Sí, yo creo que estaría encantado, Pablo Iglesias, que Bruselas nos dejara nuestro libre albedrío. ¿Por qué? Porque así mangonearía mucho mejor y más tranquilo. Y al final, la base del cultivo del comunismo es la pobreza. O sea, donde el comunismo se mueve y se divierte a sus anchas, es en la base de la pobreza. Por eso, les encantaría que Bruselas no controlara. ¿Por qué? Porque así generamos gente que, en fin, que viva del salario mínimo X, de la subvención X, y de esa manera lo controlamos. Los ministerios que controlan son los ministerios que compran votos. Claro. El salario mínimo vital, la reforma laboral, el ministerio de igualdad. No podemos perder de vista que, a pesar de la situación dramática por la que estamos viviendo y que el estado de alarma tiene que ser una herramienta para controlar, porque no han hecho los deberes, y que a pesar de que Pablo Casado se abstiene, yo creo que se abstiene por un compromiso institucional en el sentido de decir, bueno, no estoy a favor de esto, pero lógicamente es la única herramienta para poder controlar la situación sanitaria que tenemos. Al margen de esto, no olvidemos al señor del Moño y compañía que hay un tinte ideológico muy, muy importante. Es decir, al señor del Moño le importan tres narices las cuestiones de Europa, como tú bien dices, y otras cuestiones también le importan tres narices. Pero no pierde nunca de vista, jamás pierde de vista, su cuestión ideológica. No la pierde nunca de vista. Y la va dejando, como digo, o decía antes, como lluvia fina. La va dejando como lluvia fina por todos los sitios. ¿Para qué? Para que vaya calando en la sociedad. Entonces, una sociedad más pobre hará un Podemos más fuerte. Ese es el objetivo ideológico de base de poder. Esa ideología lo que está haciendo es que está quemando a Pedro Sánchez y se está salvando él. Es muy inteligente porque lo que está haciendo es gobernar él, pero con la cara del otro, y quien se está quemando es Pedro Sánchez. Claro, porque el señor de la coleta, te voy a decir un... Hemos cambiado de dar la coleta al Moño. Perdón, coleta al Moño es que depende del día, ¿no? Porque ahora se ha puesto pendiente, creo también. Bueno, el señor del Moño, antes señor de la coleta, es el presidente del presidente. Me explico, es decir, hay un presidente que gobierna España y luego hay otro presidente dentro del Consejo de Ministros que es el que preside al presidente. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo le preside? Chantajeándole. O sea, como antes no se hacía la política. La política antes era diplomacia pura. Ahora no. Ahora, usted me dice que no me vota esto. No se preocupe, yo no le voto, pues no le apoyo. Es decir, cada pasito que da Pedro Sánchez, el señor presidente del Consejo de Ministros, el señor del Moño, le está permanentemente chantajeando con cuestiones. Lo hacen los independentistas, lo hacen los etarras en el Congreso. Es decir, permanentemente, usted quiere mi voto, le va a costar tanto, saque la chequera. O sea, eso no es política, eso es chantaje. Bueno, con todo, yo desde luego confío en lo que va a hacer la Unión Europea. Desde luego, tampoco creo que a lo mejor sea lo mejor lo que dice Alcer Casado, porque es como los hermanos pequeños que discuten y oye, y se chiva el padre y al final los dos se quedan sin alquilar película, por ejemplo. Al final puede influir mucho a toda la ciudadanía en tomar esa decisión. Entonces, yo creo que aquí lo correcto, en este caso, es acudir al Tribunal Constitucional, que primero son nuestros organismos los que tienen que decidir y considero que el Tribunal Constitucional va a hacer su trabajo. Si bien se puede pensar que, bueno, a lo mejor pueden estar influenciados, al final tienen que tomar la decisión motivada y ahí es donde va a venir su responsabilidad. ¿Por qué tarda tanto el Constitucional en tomar resoluciones? Muy buena pregunta esta. Muy buena pregunta. Por eso se la hago usted, señor mercado. Me alegro que me haga esta pregunta, ¿verdad? Casualmente tenía un euro por aquí para que me hiciera esta pregunta. Bueno, no lo sé, no lo sé. El Constitucional, como todos los órganos que existen en el mundo de la justicia, bueno, los ciudadanos que tienen pleitos en marcha lo podrán comprobar y sufrir en sus propias carnes, bueno, pues son organismos muy lentos. El Constitucional quizá más, porque es informe tras informe, informe tras informe, votos particulares, y todo eso lleva plazos, tiene plazos. Claro, ¿cuál es el problema? Que sus señorías no están sujetos a ningún plazo. Tiene plazo quien inicia ese recurso, quien pleitea, ¿no? Pero los jueces no están sometidos a ningún plazo, con lo cual, paciencia, ¿no? Mucha paciencia, y luego terminan diciendo si es correcta la norma constitucionalmente hablando o no lo es. Entonces, como el mecanismo es tan lento, al final el estado de alarma, si finalmente le llevan a un tema constitucional, que yo creo que sí le llevarán, pues allá por el 2025, el Tribunal Constitucional nos dirá, ¿era inconstitucional? Bueno, pues ya lo sabemos para la próxima. ¿En cuestiones de inconstitucionalidad se pueden solicitar también medidas cautelares o cautelarísimas? Por poder solicitar se pueden solicitar muchas cosas, sí, sí podría, pero yo creo que no caben. Porque si una interpretación constitucional requiere mucho tiempo, dictámenes, informes, votos particulares, pero es acerca de algo que se ha puesto ya en vigor, a lo mejor una medida cautelar sería preceptiva. En las leyes procesales sí que está previsto, pero me temo mucho que no las considerarían urgentes o urgentísimas, seguramente. ¿Violar la libertad de los individuos y sus derechos humanos en caso de que fuera así no sería urgente? Para mí sí. Para mí violar la libertad de las personas es que es la esencia de la libertad de alguien, es decir, la libertad de expresión, de reunión, el movimiento, todo esto es algo innato a la persona y no puede ser coartado por ninguna ley, pero desgraciadamente el sistema, el propio sistema está diseñado para que falle el tribunal dentro de dos años o vaya usted a saber. Puede que los mecanismos legales no lo consideren urgente, pero aquellas personas que durante el confinamiento de la pandemia, en estas situaciones de limitación de movilidad, han visto como moría un ser querido, no le han podido acompañar en un hospital debido a las limitaciones establecidas justamente para evitar contagios, no han podido estar ni en su entierro ni en su funeral, que en ocasiones han perdido la pista de dónde estaba el cuerpo, las cenizas de aquella persona, me imagino que sí les está afectando muy duramente con respecto a sus libertades individuales y civiles lo que está ocurriendo. Yo sí consideraría que es urgente para muchas personas en estos momentos, quizás los tribunales no consideren que es ausencia. Sí, desde luego yo, en ese sentido, y hablando a nivel individual, existe efectivamente la urgencia. Pero yo creo que aquí, en este caso, lo que haría el Constitucional efectivamente es valorar si realmente el daño es grave. Y aquí entramos a lo que he estado considerando antes con respecto a ese decreto y a ese contenido del decreto. Cuando la ley habla del estado de alarma, todas las limitaciones que se pueden decretar, considerar que se tienen que determinar las limitaciones que se llevarán a cabo en un estado de alarma en concreto. En este caso, yo creo que lo que serviría de balanza para adribuir esa medida cautelar o no, sería eso, esa limitación o esa potestad de limitar. Yo creo que aquí no... Que a usted le limiten la movilidad puede atentar gravemente contra su libertad individual y causarle un grave perjuicio en función de las obligaciones que tenga usted. Claro, pero al final es... Al ser una norma general, nadie se preocupa de que usted personalmente puede resultar gravemente afectada y un tribunal no establece medidas cautelares. Claro, pero si os dais cuenta, el decreto que se aprueba, que luego se prorroga, que establece más o menos las medidas... Bueno, en este caso no, se ha aprobado y prorrogado en una sola operación. Volvemos al mismo asunto. Usted defiende que se aprueba y luego se prorroga. No, aquí lo han aprobado y ha prorrogado lo que creo que es inconstitucional. Con independencia de eso, bueno, porque los plazos que se atribuyen de 15 días es un plazo máximo. No establece plazo mínimo, por lo que considero que ahí no entraría. No, mínimo no, pero máximo sí. Seis meses es más que 15 días, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, gracias. Para el decreto sí, pero al final lo que han hecho ellos es efectivamente, buscando esa laguna interpretativa, hacer la prórroga, que no se habla del límite de la prórroga, hacer la prórroga antes de los 15 días. Es decir, prorrogar una cosa antes de haberla decretado. Sí, 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 que es absurdo, porque efectivamente la lógica te hace pensar que, bueno, no debería ser la interpretación, pero es que leyendo textualmente la ley no se determina exactamente eso. Yo sigo insistiendo en que sí se determina claramente que se establece por 15 días y luego se prorroga. Al final es una interpretación. Sin duda. Y bueno, a lo que iba aquí, al final, el decreto en sí, que efectivamente el estado de alarma, la ley te da la posibilidad de limitar una serie de derechos, efectivamente, pero aquí lo que el decreto hace, por ejemplo, en el tema de limitar la movilidad, te dice que la excepción de, bueno, el retorno al lugar de residencia te da una serie de motivos por los que puedes efectivamente excepcionar ese límite. Que todos conocemos muy bien, puesto que ya estuvimos sometidos durante tres meses a un confinamiento domiciliario con la prohibición de salir de nuestros domicilios, salvo en situaciones extraordinarias que se estipularon y que, por tanto, todos hemos conocido. Sabemos que se podía salir a hacer la compra, que se podía salir para ir al médico, aunque se recomendaba no acudir si no fuera una mujer de emergencia. Sabemos que se podía salir a pasear al perro, ese tipo de cosas. Luego se estableció horas para poder hacer deporte, una serie de cosas que la gente más o menos supo que existían. Pero, por ejemplo, también sabemos que no se podía ir a la residencia de ancianos a ver al abuelo, que no se podía ir al hospital a ver a un familiar que se estaba muriendo, que no se podía ni siquiera reclamar su cuerpo para enterrarle, incinerarle y velarle. Eso la gente lo sabe porque sabemos que hay como unos 50.000 muertos, puede que muchos más, y ustedes, a las que se han tocado, saben por lo que han pasado. Otra gente quizá no lo sepa, pero ellos lo saben. Pero fíjate, Javier, que este Real Decreto, yo imagino que en subsanación del anterior, que fue el original y al final el que pecan de no saber, han establecido como una de las medidas de excepción de esa limitación de derechos, por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, y la última opción es, cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente acreditada. ¿Debidamente acreditada? Sí, pero que al final te dejan ahí la puerta abierta un poco para que tú puedas llevar a cabo... En realidad está dejando a la interpretación del agente de la autoridad que te pare y que considere que está debidamente acreditado o que te vea la suficiente cara de pena como para considerar que seguramente estás en tu derecho. Pero al final el hecho de que la autoridad te pueda sancionar, vamos a lo mismo, siempre tienes la garantía judicial que te va a decir si realmente esa... Hablamos de interpretaciones, cuando las normas son tan interpretables son poco justas, porque dependen de la interpretación de alguien que puede disentir de la tuya. Desde luego, hombre, eso es así. Siempre, y lo sabemos los abogados, en el momento que te vas a un juicio... Bueno, sabéis que los abogados, que las leyes deben ser lo más concretas posibles para saber si la estás infringiendo o no. Por supuesto. No pasar con el semáforo en rojo, sí pasar cuando está en verde. Más simple no puede ser, es de barrio sésamo. Pero sí que es verdad que llega un momento en el que no puedes ser tan concreto, porque llegar a ser tan concreto podría ser incluso también injusto. No, no, bien, nuestro derecho romano es interpretativo, de acuerdo. Efectivamente, entonces por eso está la jurisprudencia. Toda esta interpretación llevado al pueblo llano, a la ciudadanía, lo único que conlleva es confusión. La gente hoy no sabe si puede salir, si no puede salir, si puede moverse de ciudad, si puede moverse de barrio, si puede moverse de calle, si puede ir de compras, que es muy importante la economía, que estamos aquí hablando... Ahora hablaremos de economía, sí, señor. Como tenemos aquí dos letrados, nos estamos yendo por las leyes, por la justicia... No, no, pero en el programa de hoy, como sabes, tenemos de salar un rato para hablar de economía. Ahora después, lo sé, lo sé. Que es lo siguiente a la sanidad y a la salud. ¿Puede uno morir de coronavirus o puede morir de hambre por culpa de la ruina? Pues quizá vayamos a morir más de hambre que de coronavirus. Entonces, todo esto lo único que conlleva es a la confusión. Y lo que pedimos es que la cosa quede un poco clara, que sepamos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Si no lo tenéis claro ni vosotros. Si vosotros estáis aquí debatiendo los tres y no tenéis claro nada, absolutamente nada. Por supuesto, no cabe duda que ha habido un hacer ahí del gobierno que es que cada día cambiaba y eso provoca mucha inseguridad. Pero ya lejos de la inseguridad, está claro que estos artículos lo que te hacen es irte a la sensatez, es decir, a lo lógico. Evidentemente, tú no vas a movilizarte si vas a una fiesta. Entra dentro de la lógica del ser humano que una fiesta no es necesidad. Yo no puedo ir de fiesta, pero ellos sí que han estado enterrados. Bueno, pero ellos no hablemos de ellos porque ellos lo están haciendo mal, lo sabemos. No, pero si Mario está apelando al sentido común con este gobierno, ¿qué puede salir mal? Efectivamente. No, pues estemos tranquilos. Sí, sí. Si se trata de apelar el sentido común con este gobierno que tenemos, ¿qué puede salir mal? Pero sí que es verdad que, bueno, como íbamos antes, ¿no? Al final, si te vas a los tribunales, en los tribunales sí apelarán al sentido común. ¿Cuándo, señor Retrado? En el 2025. En el 2025, gracias. Bueno, y habla de la multa que decías, Javier, de ese policía, que a lo mejor el que quisiera sí, el que quisiera no, ahí estamos a los tribunales que dentro de lo que cabe España es bastante garantista y te dejas recurrir ante la administración, recurrir ante el Supremo. Esta mañana escuchaba yo a un jefe de la policía, no sé si era de Navarra o de los mozos, no recuerdo, en una entrevista en la radio, y decía, claro, es que el problema que tenemos es que luego la interpretación y aplicación de la norma recae sobre las espaldas del agente patrullero que está en la calle. ¿Qué significa esto? Que él tomará la decisión, pues como bien ha dicho Javier, dependiendo de la cara de pena que tú le des al señor o de que efectivamente sea así, ¿no? Le estás poniendo en un brete al policía. De lo comprensivo que sea. Al policía le pones en un brete. Es decir, efectivamente el policía al final determinará, efectivamente el policía, el agente, el guardia civil, ellos determinarán en su momento el quehacer, pero realmente luego la decisión final no va a ser él la que la tome, quiero decir, está claro que sí. La del momento sí. La del momento evidentemente sí. Luego ya recurrirás, pero la del momento sí. La denuncia ya te la llevas. Efectivamente, y eso es lo que provoca al final la inseguridad al ciudadano, que es un problema. Hasta ahí efectivamente estoy muy de acuerdo, pero lo que tenemos claro es que la lógica y la sensatez humana sabe discernir entre lo que es necesidad y lo que no. Claro, otra cosa es que digas tú, no, no, es que yo me pensaba que era necesidad, como hemos dicho antes, ¿no? Acudir a una fiesta, que es el cumpleaños de mi abuela. Oye, pues mira, pues estás muy lejos de lo que realmente es necesidad. Pues si nos han parado la lógica y la sensatez podemos estar tranquilos con este gobierno, sin lugar a dudas. Un gobierno que nos está llevando a la ruina, porque para colmo estamos hablando de limitaciones, de intentos de combatir la pandemia, de una cuestión de salud pública, que de momento no han conseguido doblegar. Ahí sigue la ola creciente de contagios. Pero lo malo es que para combatir esa pandemia sanitaria han paralizado nuestra economía. Nos estamos hundiendo. El Producto Interior Bruto ha crecido notablemente este verano. ¿Cuándo? Pues en el momento en que ya finalizó el confinamiento al que nos sometieron obligatoriamente. Y aprovechando las alegrías del verano, en julio, agosto, septiembre, el PIB ha crecido. Y aún así, está bastante por debajo de lo que debería estar. Una pausa y hablamos de economía. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a brindarnos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. 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 Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 90730122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Bio, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. Todas las previsiones se han cumplido y el Producto Interior Bruto ha registrado un histórico aumento del 16,7% en el tercer trimestre. Sin embargo, el PIB interanual sigue con una caída del 8,7% frente al 21,5% del trimestre anterior. Se trata del segundo mayor retroceso interanual de toda la serie tras el registrado en el segundo trimestre de este año y viene a certificar el hundimiento histórico de nuestra economía. Este tercer trimestre refleja la actividad económica con la riqueza generada en España durante los meses de julio, agosto y septiembre. Entonces estábamos en plena campaña de verano una vez había terminado el estado de alarma y el peor momento del cerrojazo de la economía. Era cuando el gobierno daba la pandemia por vencida lo que llevó a los ciudadanos a salir, a viajar y a consumir. Pero eso ha resultado ser solo un espejismo. La caída interanual sigue cercana al 10% y ahora nos enfrentamos a un nuevo estado de alarma. Realmente, la economía está sufriendo sobremanera esta actual situación. Paco, en el mundo de los empresarios estáis seriamente preocupados. Muy preocupados, Javier. Muy preocupados. La situación es dramática. Los negocios, los pymes, los autónomos estamos pendidos de un hilo. Pero además hay una circunstancia, Javier. No se podía despedir a los trabajadores, en ningún caso, pasados seis meses del ERTE. Luego todavía estamos en ese paraguas. Cuando se va a ver realmente la magnitud de esta crisis económica trasladada al paro, va a ser cuando pasen esos seis meses que muchas empresas no están pudiendo reducir su plantilla porque realmente el coste de ese despido no sería ese trabajador, sino la devolución de todas esas nóminas y esos seguros sociales que durante el confinamiento o el estado de alarma o cierre por real decreto que nos obligaron a muchísimas empresas, tendríamos que devolver. Con lo cual, sería mucho más caro el collar que el perro. Por lo tanto, hay muchas empresas que están esperando para poder despedir. Entonces, ahí es cuando se va a ver la magnitud. Desde que hemos vuelto del estado de alarma cuando nuestro presidente del gobierno dijo en una conferencia esa de aló presidente que nos hacía todos los domingos mientras que estábamos comiendo hemos vencido el virus. Animo a los españoles a que a partir de mañana reserven sus vacaciones. Y ojo, algo muy importante, señores. ¿Va a haber fútbol? Dijo. A partir de ese momento, lo único que hemos hecho sanitaria y económicamente es ir a peor. Por mes a mes, los datos son cada vez peor. Y si encima se nos avecina, como está pasando en Francia desde ayer y como está pasando en Europa, que nos van a volver a confinar, esto ya va a ser el acabose. Pero, ¿cómo va a ser ese confinamiento, Javier? Porque durante los meses de la pandemia hubo ERTE, pagaron seguros sociales, pagaron nóminas, ayudaron a los autónomos, más o menos, nos gustaría más o menos, nos gustaría menos, pero hubo ciertas ayudas. Pero si ahora, como decíamos antes, nos confinan, pero no nos ayudan, ¿qué va a ser de España? La ruina más absoluta. Siento ser agonero, pero estamos viviendo una situación sanitaria muy, muy compleja que a la vez lleva aparejada una crisis económica absolutamente brutal. Basta darse un paseo por el centro de las ciudades para ver si se alquila, se alquila, se vende, se vende. Esto tiene tintes de lo que ya ocurrió en 2008, 2009, y esta vez va a ser mucho peor, porque no nos hemos recuperado. Es decir, en el 2008, 2009, vamos a poner un ejemplo, que partíamos del 75%, ahora partimos del 115% de deuda. Con lo cual, estamos en otro plano. Y además, nos ha tocado de lleno a las cuestiones más fundamentales de este país. España es fundamentalmente un restaurante, un bar, eso es España, fundamentalmente. Entonces, bueno, no hay tejido industrial, el tejido industrial es pequeño, y por lo tanto, estamos abocados a un país de servicios. Claro, nos han tocado donde más nos vuelen los servicios. Las ventas, la ropa, en fin, los comercios. Todo eso que nos está... Estamos viendo en este momento cómo está cerrado, cómo funciona muy mal, nos va a lapidar. Me hace gracia, porque ha salido alguno del gobierno diciendo bueno, hemos crecido este trimestre, oye, qué bien, qué alegría, pero no sé usted capullo, cómo que hemos crecido este trimestre. Pero, ¿y la línea histórica del año? ¿Dónde estás? Lo acabas de decir tú ahora, Javier, en un 7 y hemos hundido, ¿no? Estamos por debajo de un 10 aproximadamente. Aproximadamente. Entonces, ¿cómo vamos a terminar el año? ¿Cómo vamos a cerrar el año? Mira, David, para explicarle a nuestros oyentes y lo entiendan claramente. La crisis del 2008 vino después de los 10 años mejores de la economía que se recuerda, yo creo que en la historia de España. Sí. Del año 2000, perdón, del año 1997-98 al 2008, hubo el cambio de la moneda de la peseta al euro. Ahí hubo 4 o 5 años, que esto era la locura, entre que afloraba el dinero negro, entre que parecía que se iba a acabar el mundo, entre que el año 2000, ¿recordáis que la noche del 99 al 2000 el gobierno de Aznar estuvo en Moncloa, en guardia, porque se iban a parar los ordenadores? El famoso efecto 2000, cambio de milenio. Se iban a parar los ordenadores, se iba a parar España, se iba a parar el mundo. Tampoco se fueron de vacaciones. No pasó nada. Ese año. Y no pasó nada. Pero hay unos años donde fueron, yo creo, los mejores años de la economía española. Es decir, para que nos entiendan, si en el año 2008, voy a poner un ejemplo muy gráfico, si en el año 2008 había una empresa que facturaba al mes 30.000 euros, en el año 2008 facturaba 30.000 euros, esa crisis le hizo bajar a facturar solamente 25.000, pero estaba facturando 25.000. En la crisis del 2012, esos 25.000 euros se convirtieron en 18.000, pero estaba facturando 18.000. La crisis que nos ha venido ahora, que es sin precedentes, nos ha cogido facturando, por ejemplo, 5.000. Por lo tanto, una empresa que facturaba 30.000, y que ahora está facturando 5.000, es totalmente inviable. Estoy dando unas cifras totalmente imaginarias para que nuestros telespectadores nos entiendan cómo está siendo esta crisis. Las otras crisis nos cogieron arriba y ahora esta crisis nos ha cogido abajo. Por lo tanto, estamos solamente en el suelo y lo único que podemos es empeorar. Esa es la gravedad de esta crisis para que nos entiendan. Desde luego, la lectura es mala. Igual se somete a interpretaciones, como antes. No, no, no. Desde luego, aquí no tiene... La interpretación es esa. Lo interpretas es mala. Por lo tanto, aquí no... Aquí no hay más cascaras. Hay lo que hay. Efectivamente. Es la cara que se muestra. Y, por supuesto, la gravedad del asunto es como decía David, si es que al final paseas por las calles y ves establecimientos cerrados, es que se están convirtiendo en ciudades fantasma. Y esto casi que acaba de empezar. Quiero decir, al final, una situación que empezamos en marzo, que les pilló al gobierno, parece que le pilló un poco de improviso, que bueno, no. Porque ya sabían lo que iba a venir. Eso sí se somete a interpretaciones. Eso del improviso. Porque resulta que estaban advertidos desde enero. Efectivamente estaban. Y no quisieron tomar ninguna medida para no poder afectar a su gran manifestación feminista del 8 de marzo. Eso es ya un hecho. Actuaron tarde y mal. Totalmente de acuerdo con que efectivamente actuaron tarde y actuaron mal. Pero es que en todo este tiempo que sabían que efectivamente iba a venir una segunda ola. Lo sabía hasta el niño que... Lo sabían todos. Hasta el comité de expertos lo sabía. Hasta el supuesto comité de expertos lo sabía. Este que no existe. Este lo sabía. Se comentaba por las calles. Los ciudadanos sabían que en octubre que cuando viniera el frío íbamos a tener una segunda ola y veríamos a ver si no iba a ser peor aún. Entonces, con un gobierno que se ha ido de vacaciones, con un gobierno que no ha puesto medidas económicas, que no se ha preocupado en ese sentido, y bueno, como decía en palabras de Fernando Sabater, es que efectivamente el problema de que esté muriendo gente que por no comer también muere la gente. Eso es un problema real y que se está grabando cada vez más. No es esta lectura, sino que con las medidas que está poniendo el gobierno esto se va a grabar más. Entonces, es un problema real. Has visto las colas del hambre, ¿no? En muchos barrios, en muchas ONGs, en busca de alimentos. Gente normal. Gente que hasta hace poco trabajaba, vivía, clase media, media media, media baja. Es igual, pero que se ha visto abocada a una situación absolutamente dramática. Una cosa que pasa en el mundo, aquí hay dos abogados, en el mundo nuestro, a mí me está pasando en los últimos meses que habitualmente en nuestro despacho llegan muy pocos currículum, por ejemplo, un despacho muy modesto, entonces, en los últimos meses nos están llegando currículum de mucha gente y sorprendentemente de gente de una edad avanzada, es decir, no del típico abogado que acaba de salir o terminar la carrera que necesita... Muchos abogados que se han quedado sin trabajo en el peor momento de 40 años, de 50, y eso ya me ha pasado con dos personas en concreto a las que llamé para, no para ofrecerles trabajo porque desgraciadamente no podemos ofrecérselo, pero para ver un poco en qué podía echarle un cable al margen de todo esto, ¿no? Entonces me contaba uno de ellos en concreto que había tenido que cerrar su despacho y que está en casa trabajando, se ha tenido que ir a casa, porque no puede soportar el dinero o el pago del alquiler del despacho y se ha tenido que aparcar. Bueno, de estos hay bastantes porque al final en todos los sectores está empezando a tocar la varita de la crisis, esas colas del hambre, o sea, esto va a ir arañando posiciones hasta que lleguen a las posiciones más altas, que esto va a ocurrir, le están dilapidando a los trabajadores y a los que vivimos al día porque no nos olvidemos de que los españoles vivimos al día, todos, o la inmensa mayoría. Entonces, eso es un problema endogámico de este país que es muy difícil, no tenemos capacidad de ahorro, no lo ha habido nunca y es muy complejo, entonces en el momento que nos tosen, nos tambaleamos. Tampoco tenemos gobiernos que fomenten el ahorro. No le culpo a los ciudadanos, nos culpo al sistema, entonces, bueno, pues nos pasa a todos y ese es el problema que tiene realmente España, en el momento que nos tosen un poquito nos tambaleamos rápido porque no tenemos pulmón como a lo mejor puede tener Alemania o puede tener Francia o puede tener Reino Unido, con lo cual vamos a ir viendo a lo largo, ojalá me confunda, ojalá me confunda, pero yo creo que vamos a ir viendo a lo largo de los próximos meses como esas colas del hambre que de repente era de los trabajadores que no cobraban el ERTE o de gente que no tenía ningún tipo de recurso, va a empezar a subir hasta que, ojalá me confunda, empezamos a ver pues abogados, empresarios, etcétera, etcétera, nos da de lleno en la línea de flotación de las clases medias españolas que son las que soportan el sistema económico. O sea, en octubre todavía hay trabajadores trabajando que están cobrando los ERTE, por error. En octubre todavía hay, es decir, no hay dinero, pero sin embargo están pagando a gente que está trabajando desde mayo, en el mes de octubre le siguen pagando los ERTE. Por supuesto lo tendrán que devolver, pero quiere decir el descontrol de la administración que hay. Hay gente que no le ha llegado, que todavía... Por eso hay gente. Y gente que se fue al ERTE, ha vuelto al trabajo y aún no ha cobrado lo que le deben de ERTE. Y hay gente que ya va trabajando desde mayo y está cobrando. Pero mira, David, hay una cosa que nos gustaría saber a todos los ciudadanos, trabajadores, no trabajadores, empresarios, abogados, periodistas, a todo el mundo. Y es esa incertidumbre que nadie sabe esto hasta cuándo va a ser. Porque lo que estamos viendo es que las medidas que están poniendo los gobiernos, porque ahora antes cogieron el mando único y entonces todas las hostias, iba a decir, se las llevaba Pedro Sánchez. Ahora como no quiere que nadie le dé, ahora ha delegado las comunidades y ya lo reparto entre los demás y a mí que me dejen tranquilo. Estrategia política pura. Fenomenal, fenomenal. Como este puente que empieza hoy de Todos los Santos, el lunes que viene que hay un puente en Madrid o el puente que va a haber del 6 al 8, estas medidas que están tomando no valen absolutamente para nada. Solo sirven para, como decía antes Mario, una confusión. La gente no sabe si puede salir hoy de compras, si puede ir mañana a comer, si puede ir mañana a cenar, si puede salir a un centro comercial. No sabe ni siquiera si los centros comerciales están abiertos. Entonces esa incertidumbre de no saber esto cuándo se va a acabar, porque ni los epidemiólogos, ni los virólogos, los expertos, ni los científicos saben nada de este virus y lo que hoy es blanco, mañana es negro, por lo tanto, no tenemos ni idea de cuándo va a haber una vacuna realmente efectiva. Eso es lo que produce mucha desazón, David. Hay mucha desmoralización y mucho decaimiento y no saber a qué atenerte y no saber ninguno en nuestra empresa por qué camino tirarse, por el de la derecha, por el centro, por el de la izquierda. No podemos tomar decisiones, no podemos hacer estrategias, porque no tenemos ni idea de esto hasta cuándo va a ser. No lo sabe nadie. A mí me da una pena tremenda el ver los, yo que voy andando al trabajo, ver los comercios cerrados, los bares a medio gas, en fin, cualquier sitio normal, sin gente dentro. A mí me da mucha pena porque eso es la economía de este país. O sea, tú que eres autónomo, como yo, en fin, como Mario, pues vemos que al final la base de este país son los autónomos. Es decir, es cierto que hay una base muy importante de trabajadores, pero los que mueven o gestionan la economía diaria son los autónomos con sus empresas y con sus trabajadores. Entonces, las grandes empresas en este país, pues hombre, pues tenemos grandes empresas, pero realmente no tenemos tantas si nos ponemos a rascar. Es decir, el común de los mortales o es empleado o es autónomo. El resto, hombre, pues sí, hay grandes empresarios. El 85% del tejido empresarial es pyme, que no se nos olvide. Por eso digo, por eso digo. Y pymer de 3, 4, 5 trabajadores, no pymer de 1.000 trabajadores. No, es la pyme, pues el señor que viene a tu casa a arreglar de la fontanería, del electricista, en fin, hay pymes de todo tipo y condición, ahora hay tecnológicas. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que estamos viendo la defunción de muchas de ellas. O sea, el Consejo General del Poder Judicial prevé 50.000 concursos de acreedores. Solo te digo eso. Es una previsión, ¿vale? Es simplemente una previsión. 50.000 concursos de acreedores de personas, perdón, de empresas, son muchas empresas. Estamos hablando de muchas empresas, de muchos concursos. Entonces, ojalá se confunda la previsión, pero mucho me temo que sí que los va a haber. Y mucho me temo que va a arrastrar a mucha gente que integra esas empresas, porque no estamos hablando de que una empresa pille y cierre y se va a un concurso de acreedores. Es que hay trabajadores. O sea, mínimo, mínimo, una pyme tiene entre uno y dos trabajadores. Mínimo. Qué mínimo que tenga eso, ¿no? Pues eso son una o dos familias, pero claro, no se puede multiplicar por una, sino hay que multiplicar por las cientos que existen en España, miles, que son así. O sea, la típica empresa de construcción chiquitita que todos conocemos de los pueblos, de la Sierra de Madrid, o de los pueblos de Ávila, que son el padre, el hermano y un vecino que trabajan los tres y hacen, pues eso, la reforma en los pueblos. Pues eso, eso es una pyme. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que, bueno, pues que el dinero no les va a llegar. Llegará un momento en que, fruto de esta crisis, irá subiendo, como decía antes, los escalafones y no les va a llegar. ¿Qué ocurre? Que esa familia no va a ir a comprar a tus tiendas, no nos va a contratar servicios a nosotros convoletrados, es decir, no va a poder ir a un supermercado a comprar jabón, tendrá que comprar otro tipo de producto. Es decir, ya lo vivimos, ya lo vivimos. ¿Qué está haciendo no el gobierno? ¿Qué está haciendo nuestra clase política para defender estas pymes, estos autónomos? Teletrabajando en casa, lo que hemos dicho antes. ¿Qué medidas da? Si no están haciendo nada de sanitariamente, que tú decías antes que no han tomado ninguna medida. ¿Y económica? ¿Y económica? ¿Qué están haciendo? Tampoco. ¿Qué están haciendo para ayudarnos? ¿Qué están haciendo para ayudarnos a quien creamos empleo? ¿Pero ellos se han dado cuenta de la crisis? No, porque se han subido el sueldo. Que no se nos olvide, vamos a recalcarlo, que se han subido, que a pesar de que Mario les justifica, que se han subido el sueldo. Lo han justificado. Lo han defendido, lo han justificado y lo han defendido. Porque ella se dedica a la política, es lógico. La pobre que no ha hablado la lleva al porrazo. Yo defiendo que le suban, todo lo contrario. He dicho que efectivamente ellos tienen que dar ejemplo. En una situación en la que ellos mismos no dan ejemplo, obviamente la ciudadanía al final se da cuenta de esa poca responsabilidad de los políticos. Paco, mira, que la política tendría que tener ese sentido. No es lo mismo hablar de crisis con 5.000 euros mensuales en una cuenta que hablar de crisis con 0 euros o con 400. No, o con menos 5.000. Porque hay empresas que empiezan el mes con menos 5.000. Porque hay que pagar seguros sociales, hay que pagar... ¿Sabes cuál es el problema de nuestra clase política? Que no ha pagado una nómina en su vida. No, nunca. Que no ha pagado una nómina en su vida. Y que cobra la suya puntualmente todos los meses. Exactamente. Entonces, hay empresas que empiezan con menos 5.000 o con menos 30.000 porque hay que pagar instalaciones, hay que pagar sueldos, hay que pagar seguros sociales, hay que pagar mercadería que tenemos en las tiendas que nos dedicamos al comercio para poder vender para que cuando tú entres a mi tienda yo te pueda ofrecer una oferta de productos. Ese es el problema que tenemos en España. A lo mejor habría que hacer un ERTE en el Congreso de los Diputados. Hombre, mira, hay una cosa clara. Ahora que no hace falta que estén todos... No, un ERTE no porque el ERTE es temporal. Yo haría un ERTE. No, 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 es que incluso... El ERTE es temporal. Es que, por supuesto el ERTE, pero incluso utilizamos el eufemismo de un ERTE. Sí que sí. Aunque sea temporalmente que se vean privados de su trabajo y de su sueldo y que tengan que acogerse a medidas, ¿no? De subsidio. Ha habido dos cosas claras. Una, que el Comité de Expertos funciona como un reloj. Porque no existe. Porque no existe. Y que con la mitad de los diputados también funciona este país. Y que todas las medidas que ha tomado el gobierno han sido acertadísimas para combatir la pandemia y para rescatar la economía. Sabes que la ironía se entiende fatal en televisión. Se entiende muy mal. Pueden pensar que estamos diciendo esto en serio. No, no, no. Entiéndase. No, no estamos diciendo esto en serio. El Comité de Expertos no funciona bien, pero sí que digo en serio que funciona el Congreso de los Diputados a medio gas. ¿Para qué necesito trescientos diputados? Si con veinticinco a lo mejor me apaño. Sobran dos tercios de los diputados. Claro. Pues también sobra un gran aparato de la administración pública, del gobierno, de un montón de ministerios. Tenemos el gobierno con más ministerios de la historia. Sí, veintitantos, veinticuatro, creo, ¿no? Veintidós. Veintidós. Y a pesar de ello no han sido capaces todavía de ponerle solución o poner determinadas medidas a determinados problemas que estamos viendo, ¿no? Como estamos viendo estos problemas económicos. Y no han tomado ni una sola medida de ajuste para ellos. Toman medidas de ajuste para el resto. Hablan de congelar o bajar las pensiones, de bajar los salarios públicos a otros, de hacer una serie de cosas, pero no a ellos. Al contrario, se suben el suelo. Eso me recuerda un poco a lo que tanto critican de la humanidad absolutista. Yo les daba cinco minutos a estos señores diputados de la pensión de viuda de mi madre. Cinco minutos. Con 490 euros. Javier, esa fotografía que está detrás tuya que está viendo los telespectadores lo han presentado como los mejores presupuestos de la historia, lo más social. Son una falsedad absoluta esos presupuestos. Están basados en datos que no son ciertos. Están dando por hecho que van a tener unos ingresos que no van a tener. Están subiéndonos los impuestos pero no va a subir la recaudación porque tendrán un montón de gente que no trabaja y no podrá aportar esos impuestos. Ni empresas que como van a caer 50.000, Alguna más. David, si fueran a caer 50.000, te lo firmo, No hay que firmarlo, van a caer mucho más. Luego, no va a haber impuestos de sociedades, no va a haber IVA, no va a haber seguros sociales, no va a haber... Pero se han presentado como los mejores presupuestos de la historia. Bueno, es que ellos se presentan como los mejores políticos del mundo mundial también, aunque todos los organismos internacionales y la presta extranjera dice que el de España es el gobierno que peor lo ha hecho de todo el mundo, tanto en materia sanitaria como económica. ¿Qué puede salir mal? Y no olvidemos que el Banco Central Europeo ha dicho hace 15 o 20 días que no recuperaremos niveles pre-COVID hasta el año 24. Estamos en el 20. Ojo, que estamos en el 20. En el 25 va a dictar el Tribunal Constitucional la medida, o sea, que van a la par. El próximo lustro promete mucho. Muy bien, ¿y qué pueden hacer los ciudadanos ante esta situación? Bueno, los ciudadanos quejarse... Bueno, sí, aparte de quejar, el derecho al pataleo. Al pataleo, o sea, en este momento, como no hay elecciones a la vista... Aparte de aprender a votar cuando tengan la ocasión de volver a hacerlo, si es que alguna vez volvemos a votar en España, porque a este paso, quién sabe, a lo mejor también anulan las elecciones. Yo le diría a los ciudadanos que hagan un ejercicio de voto para las próximas, es decir, que está muy bien lo de tener una democracia con tantos colorines en el Congreso de los Diputados, pero que afinen el tiro, o que afinemos todos el tiro, para que salga un gobierno sólido, fuerte, y que pueda tomar decisiones, y que sobre todo no le tiembre el pulso a la hora de cometer reformas, porque al final, las reformas que se cometen en un gobierno se pueden ver bien o se pueden ver mal, pero bueno, mira, las reformas del gobierno Rajoy, pues las están disfrutando estos dos señores que tiene usted detrás, es decir, se las van a cargar en 24 horas, eso es cierto, pero todo el sufrimiento de los españoles durante los gobiernos de Rajoy, todos los ajustes, todos los recortes, es decir, todo lo que ocurrió por el bien de este país, esto se lo va a cargar en 25 segundos, es decir, entonces, señores, telespectadores, cuando vayamos a votar, votemos con la cabeza y no con el corazón. Efectivamente, que yo creo que eso es un poco el problema, votar con la cabeza y no con el corazón, y yo creo que al final también un poco esta clase política se aprovecha y mete en ese juego de más corazón y menos cabeza a todos los votantes, que eso es un problema, que al final no usen la razón, que usen el estómago para votar. el presidente de España no ha sido consciente de que el voto tiene consecuencias, porque mientras hay épocas de bonanza, el voto tiene pocas consecuencias, gobiernan unos que me gustan más o me gustan menos, pero no pasan cosas que me afecten a mí. En situaciones de pandemia, en situaciones de crisis grave, en una situación como la que estamos viviendo, el voto sí tiene consecuencias, tenemos el peor gobierno posible en el peor momento posible. Por cierto, a Tezano le ha subido el presupuesto para decir... Por lo bien que lo hace. No, no, por lo bien que lo hace, porque es una manera de seguir haciendo encuestas a favor de marea, entonces eso muchas veces confunde a la gente y hay gente que tiene dudas o tal, y ve las encuestas y dice, bueno, pero si la mayoría o el CIS dice que esto lo están haciendo bien, como no tengo muy claro mi voto, muchas veces la gente se deja llevar por las encuestas, indudablemente, si no, no las harían. Entonces, aparte de dirigir bien el voto, hay que dirigir bien a quien nos dirige. Bueno, eso es complicado, eso es complicado, pero sí, hombre, yo creo que los ciudadanos deben de hacer un ejercicio, debemos todos, hacer un ejercicio de voto para que, bueno, pues, no digo echar a estos dos señores, pero sí elegir algo que por lo menos no esté, en fin, no esté abortado desde el minuto uno, porque este gobierno nació abortado desde el minuto en que se puso en marcha. Por lo que decíamos aquí hace un principio y siempre digo que es que nace coaccionado, coaccionado, porque, coaccionado, perdón, porque Pedro Sánchez no es libre para tomar ningún tipo de decisión, no lo es, entonces, como no lo es, gobierna el otro señor, entonces, bueno, están todo el día con el chantaje, sometidos a los chantajes de los etarras, etcétera, etcétera. Ojo, sometidos porque quieren, porque tuvo oportunidad de hacer otro tipo de pactos que no hizo o no interesó. Y tendría oportunidad de rehacer ahora un gobierno si quisiera, ofreciendo un gobierno de concentración y salvación nacional. Pero le va mejor con sus paisanos, en fin, Y decretando un estado de alarma por seis meses para tirarse medio año haciendo lo que quiere sin dar explicaciones al parlamento. Sí, sí, así es. Y mientras tanto, los ministros de vacaciones, todos, están tan, bueno, fíjate al de universidades, lo que le costó al señor de universidades este que no sabemos quién es, le costó arrancar el curso. Y si hay una época buena para la economía, es Navidad, en todos los sentidos, de consumo, de ocio, de restauración, de viajes, de vacaciones, y no vamos a tener Navidades este año. Hay muchísimas empresas que salvan su año, salvan su año en Navidad. Con la campaña de Navidad. Llámese restaurante, llámese centros comerciales, llámese grandes almacenes, llámese pequeñas tiendas, este año no vamos a tener Navidades. Es decir, ese pequeño colchón que hacemos todos en Navidad, que te permite dormir medianamente tranquilo durante todo el año, porque en algún momento de caída de ventas tienes ese colchón que has hecho en Navidad, este año es que no lo va a haber. El año pasado a estas alturas estaban todos los restaurantes de Madrid, todos los restaurantes de Madrid, llenos noviembre y diciembre. Intentabas hacer la cena de empresa, la cena de los colegas del padel, la cena de los colegas del mus, no te podías ir a la cena en un sitio. Este año, ¿qué tal los restaurantes cerrados? Este año no vamos a tener, ya que no vamos a poder igual cenar ni con otros padres, ni siquiera ese revulsivo económico que tienen todas las empresas en Navidad. Pero a lo mejor podemos ir a cenar en la Moncloa, porque en fin, allí hay sitio, hay espacio, ¿no? Sí, sí. Nos podrían dejar estos dos ir por allí a cenar, porque ellos sí se van de cena, ellos se van de todo el día de Guacteque, han estado, lo hemos hablado antes, de los premios, estos son los que van, entonces, y sin embargo, no podemos organizar nada y los bares van a sufrir muchísimo. De hecho, ya hay muchos cerrados que no van a volver a abrir. No hablemos solo de bares, porque aquí se está haciendo una campaña solamente de hostelería, parece que solamente, y me parece muy bien, hay un lobby, hay un lobby que lo está haciendo muy bien y solamente se oye hablar en los medios de comunicación de lo mal que está pasando, yo voy a reivindicar el comercio, solamente se habla de la hostelería, no, perdona, el comercio lo está pasando, lo estamos pasando muy mal, porque no hay consumo, no hay consumo de nada. Bueno, en este programa, casi todas las semanas hablamos de comercio, también hablamos de la hostelería, del turismo y otros sectores, pero por supuesto del comercio, tenemos ocasión de hablar con asociaciones empresariales del comercio, que tú conoces bien, aquí procuramos darles cabida y recordar lo mal que nos están pasando. Al hilo de lo que decías tú antes, claro, no solo los bares cierran, sino que los comercios, ahora mismo los regalos de Navidad, la gente va a seguir regalando, pero menos, vamos a empezar a recortar, en vez de comprar tres corbatas, vamos a comprar una, si es posible, en vez de comprar una chaqueta y una camisa, compramos solo la camisa o solo la chaqueta. Y si no se hace la cena con tus padres, tus suegros, tus cuñados y tus primos, porque no se va a poder hacer, pues te ahorras esos regalos, porque como además, nos sobra el dinero, casi es la justificación de, como no voy a ver a mis cuñados, este año me ahorro el regalo, y como no voy a ver a mis suegros, pues este año me ahorro el regalo. Desde luego, esto está siendo como una fila de fiches de dominó, en el momento que empieza ya, el gobierno no lo ha parado. Y otros olvidados, si me permitís un segundo, los otros olvidados, que nunca los nombramos, pero que están ahí, que son los feriantes, porque ahora en Navidad, montarían sus ferias por todos los sitios, y ya pasaron un mal verano, y ahora van a pasar un mal invierno. Porque no parieron ni a las fiestas mayores de todos los pueblos de España, que son en agosto. Esto es, porque todos recordamos un fin. Y nosotros ahora estamos iniciando este puente de todos los santos, que no es ni es puente ni es nada, ni es fiesta, y que tenemos muchas limitaciones. Aquí en Madrid, el próximo fin de semana es el puente de la Almudena, y nos encontramos con las mismas, con lo cual difíciles se ponen las cosas. Don David Gómez, gracias por habernos acompañado. A vosotros, don Javier, como siempre. Gracias, Mario Galán, por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre. Y habernos sometido a interpretación todo lo que se ha dicho en esta mesa. Es importante. Es importante. Y gracias, Paco Cecilio, por estar también con nosotros. Gracias a vosotros. Un saludo. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, sigan con nuestra programación. Ya saben que el próximo lunes es festivo, porque el domingo, que es el Día de Todos los Santos, al caer el domingo, se pasará la festiva del lunes, pero nosotros estaremos aquí. Y el lunes queremos hacer un programa especial, planteándoles una diatriba. Está España corriendo el riesgo de convertirse en una nueva Venezuela, con la que está cayendo los pasos que está tomando el gobierno. Esa injerencia en la división de poderes, en el poder judicial, la mordaza a los medios de comunicación, a lo que llaman bulos, a las críticas al gobierno y una serie de medidas que están tomando, como este estado de alarma de seis meses, presumiblemente inconstitucional. Estamos siguiendo esos mismos pasos que siguió Hugo Chávez hace ya unas cuantas décadas y que Nicolás Maduro mantiene con esa dictadura bolivariana en Venezuela. Es el programa que les proponemos para el próximo lunes, que aunque sea festivo, nosotros queremos ofrecerles esa reflexión. Que pasen ustedes un muy buen fin de semana. Les esperamos el lunes en ese programa especial de los intocables. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida. Que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!